Vale, este mazo lleva una copia de golpe al tanero ¿Y qué hacemos? ¿Nos podemos quedar esta mano? Es un pelín justita por solamente dos tierras Y luego tenemos costes 3 y 4 Me la voy a quedar porque ya sabéis que yo soy un valiente Y no me ando con muchas tonterías Esa ya es que ahí es un cañón Va a ser tierno en nadie Ah, ya la conocías Yo la he visto por casualidad Alguien en Twitter la compartió Ahora otra historia Espero que no me esté pegando muchos tirones el stream Esa es otra historia Como digo De momento no gastéis cartas de streamloots Si las gastáis las voy a devolver todas después ¡Uh, vaya top deck la tierra! ¡Qué suerte hemos tenido! Voy a atacar Un productor Sí, necesito aquí Necesito un productor Podría estar aquí eso echándome la mano No, estás al ladito Estás a menos de 100 kilómetros de mí ahora mismo Cosa que no es lo habitual ¿No? Entonces poner el círculo de teletransportación Puede ser interesante Sí, la verdad es que el círculo de teletransportación Es una carta bastante decente Y yo creo que infrautilizada realmente Para lo buena que es Una carta en todos los mazos Que ahora está muy de moda De Capitán Inquisidora Y de otras criaturas con habilidades de entrar en juego Que hay bastantes criaturas con habilidades de entrar en juego Buenas en alquimia Tendría que estar dando más guerra De la que está dando hasta ahora Venga va Al menos hemos robado tercera tierra Podemos jugar atrapachizos de élite Si él jugase algo Podríamos jugar fantasma de la luna El siguiente turno O sea que lo puedo mover Pues gracias a Fura por esa información Por solo 7,5€ al mes Me lo podría pensar Buah La de chispas que tiene O sea todos los bichos que vamos a jugar Van a morir Solo tiene Removale el rival Humarola de la Tundra Juego del Dragón por duplicado Le vamos a subir el coste del dragón del puente dorado Que es una monoredragons entonces 7,5€ me cuesta a mí en el pueblo Izagropex Joder pues me voy a tener que mirar entonces Bueno Nani Topicolini Muy buenas noches Que alegría verte también por aquí Como estamos Vale En este caso Voy a pedir manar rojo por aquí Voy a meter la capitana inquisidora Antes de la fase de ataque Por lo que pueda salir con la capitana inquisidora Bueno pues Nani Topicolini Muchas gracias por estar por ahí una noche más Bienvenido Ah mira dice Jesús Si no me tuviera que levantar a las 6 Si que me iba a verte Las 6 es bastante temprano Bastante, bastante Pero aún así espero verte esa semana Seguramente nos veamos Si va un poquito como a tirones Es verdad Es cosa mía Es cosa de Es cosa del PC Del funcionamiento del PC El rendimiento Me está saltando aviso He clicado en el escritorio Sin querer directamente Y le hemos subido de coste Mira la carta que le pensaba subir de coste Que es la fumarola de la tundra Lo que pasa es que precisamente La fumarola de la tundra Con todo tierras nevadas Como va a pagar 5 tierras nevadas Le va a dar 5 manas sin coloros Lo cual no son buenas noticias para nosotros Pero bueno va a tardar bastante tiempo En poder yo que sé Por ejemplo aprovecharlo Para el dragón del puente dorado Espero no Vale Pues vamos a meter esta Railda degolladora Buscada en mesa A ver que tal se comporta Vamos a atacar de 1 Nada más Poca cosa Y bueno la ventaja de cartas De la capitana inquisitora Se está empezando a hacer valer A ver Ander pregunta Una duda He subido hoy a diamante ¿Puedo bajar a platino si pierdo partidas? No No puedes caer de rango No puedes caer de platino a oro Ni de oro a plata Ni de diamante a platino Ni de mítico a diamante Ni ese tipo de cosas Eso está bastante bien Odio social Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? Bueno A ver espero Que aunque no vaya totalmente fluido Aunque no va a 60 FPS el stream Va a 14 Espero que al menos Se oiga razonablemente bien Se vea razonablemente bien Y vaya razonablemente bien Este golpe altanero Nos puede venir bien Lástima que el fantasma de la ruina No se carga el dragón del puente dorado Vamos a atacar Vale Tiene mana suficiente Tiene mana suficiente Para hacer dragón del puente dorado Este turno Así que yo creo que vamos a hacer El golpe altanero De hecho lo que voy a hacer Es jugar Una Solo una Misionera Sigardiana Y no voy a jugar más De tal manera que al rival Le voy a estar dando la información De que tengo en mano Algo Algo Él quizás no se imagina Que tengo un golpe Al tener un contrahechizo Así que le vamos a dejar jugar Y ya en función de lo que él haga Pues ya sabemos que hacemos A ver si tenemos un poquito de suerte ¿No? Soy yo bien Y el lag es soportable Gracias Jesús7 Por confirmarlo Buenas Siddhkika Casi Muy buenas noches ¿Qué tal? Vienes aquí a aprender de Magic Ahora soy yo el que te va a enseñar Un poquito de Magic Ya que tú eres el experto Del Raid Shadow Legends Luego me echarás una manilla ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de Magic Al principio del directo Y ya después hacemos un poquito de Raid Shadow Legends Vale ¿Problema que tenemos aquí? Le quedan 11 de vida Ese es el principal problema ¿No? Posiblemente nos merezca la pena atacar con todo Y que nos bloquee Supongo que la tierra ¿No? Porque el iniciado optimista crece Aquí como mínimo Le van a pasar 9 de daño Se queda a 2 Ya digo Perdemos una criatura ¿Cuál? La Cueva del Dragón Supongo que es una tierra Pero tampoco me importa demasiado Porque es la única tierra Que me cuesta maná O sea Es la única criatura Que me cuesta maná Atacar con ella Y eso puede estar bien Ey Kakashi Perú Muy buena noche Bienvenido Nada Ya está al mínimo la transmisión Si no va No va a ir nunca Debería estar funcionando Pues al final me ha sorprendido Porque nos ha bloqueado El iniciado optimista Que es quizás lo que menos me esperaba Bueno Tenemos a 2 de vida Vale, entonces El problema del Dragón del Puente Dorado Es que con Fantasma de Aerorruina No podemos Vale A ver qué hace con los 5 de maná Que le da la fumarola de la tundra Regente Bel Lunar Que sí podemos matar Con el Fantasma de Aerorruina A ver si se anima a atacar Y pierde Si ataca con el Dragón del Puente Dorado Pierde Así que no ataca Lógicamente el rival es listo Se hace de día Perdón Fantasmita de Aerorruina A su Regente Bel Lunar Que le iba a dar ventaja de cartas Así que eso Que nos ahorramos Y Railda Que entra en mesa Siendo De día Bueno Bombito Muchísimas Mira, saltó la notificación Muchísimas gracias Bombito Por esos 4 meses Ya de suscripción Aquí al canal Y Bienvenido Buenas noches Por supuesto Por cierto También salta aquí La suscripción De Changa De Changa Mandapio 15 meses Son ya Muchísimas gracias Changa Mandapio Por esos 15 pedazos De meses De suscripción Además de nivel 1 Que se agradece especialmente Qué asco de manos Todo el rato Y me la voy a volver a quedar Me la voy a volver a quedar Porque tenemos un buen turno 3 Un buen turno 4 Y un buen turno 5 Así que a lo mejor es A lo mejor es suficiente Y digo solamente a lo mejor Ah bueno, sí, eso De hecho tengo un vídeo en YouTube En el cual explico las combinaciones De colores Por si os interesa saber del tema Me he robado otra tierra A ver, yo llevo una copia De quemar la casa En mi Mono Red Dragons Me ha salvado tantas veces Pero a ver Es que la Mono Red Dragons Es casi una Big Red Es normal Llevar esa carta No es Tampoco la veo muy buena idea Pero no es mala idea del todo En cambio En un mazo Que está plagado de chinches pequeñas No puedes llevar ideas de Dios Resumiendo Nos hemos top de que Hasta el tercer turno Que nos viene genial De todas maneras Últimamente me están humillando Jugadas A ver Objetivamente No es buena idea O sea, es decir Yo aunque Aunque el rival me ha ganado Con esa jugada Yo lo digo Para que la gente más Seña experta lo sepa Que no debéis llevar Ese tipo de combinaciones De cartas Porque Si, has ganado una vez Oh, que buena jugada Una vez Pero vas a perder 50 veces Por llevar esa carta En un mazo Que no corresponde Es lo que quiero decir O sea, lo digo más Desde un punto de vista Instructivo Que otra cosa No le deis muchas vueltas Al tema Porque tampoco Tiene mucho más Vale, pues supongo Que es una Mono Red Dragons ¿No? Que lleva a Chandra No creo que sea una Big Red Lleva a Chandra Bueno, pues esta partida O sea, hay una cosa Que está clara Y es que Va a haber unas pocas Capitanas Inquisidoras En juego en esta partida Yo creo que voy a meter El Fantasma de la Ruina Para esa Chandra Que seguramente Le iba a dar maná Le iba a permitir Jugar un dragón De coste 5 Un dragón del Puente Dorado Algo por el estilo Y bueno El Fantasma de la Ruina Es muy probable Que nos lo mate Y recupere algo Pero no es tampoco Instantáneo ni inmediato Y ahora Podría sacrificar Esa tierra Que no la necesito Porque tengo Tierras de sobra Yo creo que la vamos a sacrificar Ya digo Tenemos tierras suficientes Vamos a pedir aquí Mana Rojo Que eso si lo necesitamos Y voy a cargarme El dragón De El Tiranar de Zapolos Espero que el rival No me haga la misma de antes Buenas noches Ibelox Bienvenido Muchas gracias por estar por ahí Buenas noches Locolo también Bienvenido Uy Exodez Tienes razón Es que la carta esa Al quemar la casa También pone tokens con prisa Que cuando mueren Hacen daños La verdad es que es muy buena carta Otra vez Es factible hacer mazos propios Es factible Pero no siempre funciona Porque los mazos Los mazos propios Pues generalmente son propios Y por tanto No están tan pulidos Ni tan 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 Profundizados Como los mazos Que vas a encontrar Por internet Normalmente Ya si me mata Este cátaro brutal Me retiro Vamos a atacar Con la capitana inquisidora Se bloquea Me parece correcto El intercambio Y aquí la cuestión es Si me mata Ahora este cátaro brutal Y vuelve a recuperar El tirano de los apólogos Vale Esto no es tan terrible ¿Qué hacemos? Imitadora Al cátaro brutal Yo creo que voy a pillar El daño Ya son cuatro daños Pero creo que tenemos que hacerlo Voy a pillar los cuatro daños Y en este caso Bueno esto tampoco es mala Le podemos matar el tirano de los apólogos Con esta postura valiosa Que nos acabamos de topdeckear Que es una muy buena inclusión Para este mazo Una talia Para elevar el coste De sus hechizos en uno Que no sean de criatura Bueno y los míos también Y a ver si tal A ver si se ve bien Vicente Buenas noches Bienvenido Buenas noches a todos Soy el único que va el directo Un poco trabado Si no no eres el único Estoy en el estudio B Y me están pegando Algunos tironcillos Espero que no sea demasiado terrible Espero que más o menos Aunque no se vea Con una fluidez perfecta Se vea razonablemente bien Es una cosa Joder pero ¿Cuántas de estos Me van a jugar en cada partida? Tengo todas las tierras Todas 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 Pero le quedan 7 de vida Y somos letales De hecho No voy a Voy a pillarme todo el daño Ya está Imitamos Al cátaro brutal Que tenemos aquí Nos cargamos su tirón A los apolos Y le ganamos la partida Y hecho Vale Gracias Kirstania Por decirme que se ve Soportable Digamos el directo A ver Kindi ¿Por qué no aparece La capitana inquisitora Cuando exporto tu mazo Con el Carbo Arlife ¿Todavía el Carbo Arlife Da error con eso? A estas alturas Podría ser que diese error Porque es de una colección Nueva Como es Alquimia Pero ojo Y lleva ya casi un mes ¿No? Alquimia en Gracias Locoro Por confirmarlo también Que se ve relativamente bien Bueno esta partida Al final sí que no la hemos llevado Pero no había pensado Lo problemático Que es el cátaro brutal Contra los tiranos Esos arrasapolos Porque tú se lo quitas Y él Te mata el cátaro Y recupera otra vez el dragón Te vuelve a hacer objetivo Una tierra Y te hace la 13-14 Y al final te acaban Haciendo un montón de daño ¿No? Solo te costa Ah vale vale ¿Hay alguna lista De algún mazo? Bueno El de Youtube De este hombre Renta y es fácil hacer ¿No? En mi canal de Youtube Vas a encontrar Muchos 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 mazos Busca sobre todo Para comenzar Free to play Tengo una serie de vídeos Para principiantes En la página web MagicBlockTK.com Hay una pestañita Que pone series Y hay series de vídeos Dedicados precisamente Pues eso A jugadores principiantes Mazos free to play Cosas básicas del juego Y hay bastante Bastante información útil ¿No? Es una buena opción Para comenzar Y de todas maneras Eso Haz caso al chat El chat Siempre Siempre te va a ayudar Te va a echar una buena mano A ir aprendiendo Y mejorando Y ese tipo de cosas El chat te va a dar consejos Te va a decir Que hay mazos Y eso Aparte de lo que yo puedo ir diciendo Claro Pero es que yo no puedo estar ahí En el chat Saliendo todo el rato del chat Estas fundas ¿Qué me estás contando? Son increíbles No voy a bloquear Porque él va a jugar ahora El líder de la jariolicántropa Y se lo vamos a matar Ah pues no Hubo un 3-3 Se lo vamos a matar con esto Pero no Porque no jugó Lo que yo pensaba Que iba a jugar Así que Simplemente Nada Pasamos turnos Sin atacar Y listo Tampoco me parece Que merezca mucho La pena bloquear Ese cachorrillo A ver ¿Qué es lo que viene ahora? Que tiene 4 de mana Con la escultura de invierno Enderezando la tierra ¿No? Buenas noches Manoli ¿Qué tal? Bienvenido Hombre Y Nox Game Qué sorpresa Verte por aquí Buenas noches Vale Esto es lo que quería Que él jugase Una rareza Dolbenwald Porque la podemos matar Fácilmente Con postura valerosa O incluso Con cátaro brutal Fantasma de la ruina Etcétera 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 No nos interesa Yo creo Demasiado Intentar matar La rareza Dolbenwald Con fantasma de la ruina O cátaro brutal Porque es posible Que simplemente No se puede tener algo Voy a atacar Y la carrera de vidas En esta partida No la veo Nada clara Porque Como podéis ver Tiene más presencia Que nosotros No son criaturas Muy grandes Pero esta puede ir creciendo Esta da maná Son útiles Digamos Estrés Arrolla Vigilancia Es molesto También Y aquí nos pega Otra vez De 5 Y no podemos bloquear Tenemos que ir pensando En bloquear Más que otra cosa Creo que vamos a gastar El fantasma de la ruina En la escultura de invierno Bueno Tierra de turno Bueno Por poder Podemos atacar Realmente Vamos a hacer Fantasma de la ruina Ya la escultura de invierno A lo mejor Se queda atascado En 3 tierras Si no puede jugar Ahora alguna carta De coste 4 Que pueda tener en mano No voy a atacar Yo creo Con la escultura Con la escolta De los caídos Porque quizás El siguiente turno Podemos usarla Para atacar Junto Al iniciar optimista Y doparlo Entrenarlo Y yo creo que eso Podría ser útil ¿No? Vale Cachorrito Otra vez Que no Por favor Que no tenga más refrigas En la ventisca Que es la mejor carta Contra nosotros Vale Y lo que acaba de profetizar Posiblemente sea el lobo Creo que cuesta 6 de mana ¿Verdad? Pues muchas tierras ¿No? Demasiadas tierras Nos estamos robando Creo que el cátaro brutal Tenemos que conservarlo ¿Verdad? Vamos a atacar Nos quedan 10 vidas A él le quedan muchas más Pero Vamos a ver con qué Bueno Yo creo que al escolta De los caídos Debería bloquearlo Con un cachorro Tenaz Que no le importa demasiado Y me guardo el cátaro brutal Para la siguiente criatura Que él juegue Va a hacer doble block No me esperaba No me esperaba ese doble block Pero bueno Tampoco pasa nada Nos quitamos Criaturas de en medio Y el cátaro brutal Como digo Que tenemos en mano Lo guardamos para más adelante Vale Líder de la jericántropa Que entra Como 4-4 Vigilancia roya Y ese sí que es un buen objetivo Para el cátaro brutal Y Nos robamos Otra tierra más Por increíble que parezca Y ya tenemos 6 en mesa Y otra más en mano Volvemos a pegar de 2 Y como digo El lobo profetizado Cuesta 6 de maná Eso es mucho tiempo Estamos tranquilitos Por un rato Se hace de noche Eso es malo Por cierto Bueno no es tan malo Claro ahora que me doy cuenta No es tan malo Porque este Seguiría Vuelve a exiliar Criatura El cátaro brutal Vale Si lleva carruaje Désica Se lo acabamos de fastidiar Con esta talia Ey Jesús Dice Tongo Oye ¿Por qué no se está oyendo Las cartas de Streamlust? Debería estar oyéndose Tongo ¿Por qué? Jesús A ver Voy a mirar Lo de por qué no se está oyendo Lo de Streamlust Debería estar oyéndose Debería estar oyéndose O sea Ni ninguna razón Para que no se esté oyendo Lo de Streamlust Bueno Demográfica es que al menos Se ve Ah Ya sé por qué Vale ya está Creo que a partir de aquí Debería ¿Qué ha pasado? Se ha robado Otra refleja en la ventisca ¿No? Mientras no miraba Uh Pero esto va a cambiar las cosas Esta capitana inquisidora Uh Uh Imitador del lago Espejo siempre Para ser Podríamos copiar el bruto Nada Pero vamos a copiar La capitana inquisidora Y Uh Esta también es buena Porque además podemos pagar Dos manas extras por ella Y darle más uno Más uno a todas nuestras criaturas Y atacar con todo Es un ataque bastante fuerte Y se rinde el rival ¡La otra victoria! Ja 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 ¿A vosotros las oís? A Monchaca dice que las oís Pues yo no las oigo Mira que tengo puesto Que debería oírlo y todo eso Pero no va Buenas tardes Jeffrey ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cuándo empieza a subir La serie de Historic Tears 1? Mañana Mañana empezamos a subir La serie de Tears 1 de Histórico ¿Hecho? Ah Volk Estás malito Es verdad Lo leí Lo leí Espero que estés Razonelemente bien Suena muy alto ¿No? Y Jesús Tienes que hacer una serie Para convencer a la mujer A jugar a Magic ¿A qué mujer? A la mujer de quien Tarna Barro Muy buenas noches Bienvenido Ojo Voy a pedir ahí Mana Rojo Que tenemos que tirar rojas Y nos sale justo Una tira roja Guau guau Cero col cero Guau 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 Y lo colo Que le ha salido De la carta Que está bugueada La carta de Streamlots Bugueada Lo siento ¿Vale? Será por talias Muchas tierras giradas Eso es lo malo De esta mano Como podéis ver Es que tenemos Muchas tierras giradas Y dos talias Que encima son legendarias ¿Qué es esto? Llanura Jugamos contra Chuchi Ahí no lo veis Porque lo tengo medio tapado Este rojo me gusta Porque ya tenemos jugada Para este turno Que me preocupaba No tener jugada Para este turno Vamos a jugar esta caca Tenemos ya rojo Nos faltaría el azul Voy a pedir azul ¿No? No necesitamos el doble blanco Otra más Vale Venga Dame más tierras giradas Ey Benzuan Buenas noches ¿Cuánto tiempo se inverte por aquí? Bienvenido ¿Qué ha pasado? Exclamación raid Bajaos el raid Lo tenéis allí El contador Van 17 guerreros Que se han descargado ya el raid Echándome una mano Apoyando aquí al canal Muchísimas gracias a todos No podemos jugar Ninguna carta Que merezca la pena Tengo que jugar Que caca Es que las cuatro tierras Que nos hemos robado Las cuatro Que eran tierras giradas Es que no merece la pena Jugar a ser intrépido Me lo voy a guardar en mano Para más adelante Buenas tardes Wilson Becerra Bienvenido también Muchas gracias a todos Por estar por ahí Vale Ya sabéis lo que significa Clérigo del vínculo de vitalidad Es una blanca negra De ganar vidas ¿No? Parece El mazo del rival Y Una imitada del lago espejo Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Este catarito Tampoco está mal Mejor que la misionera ¿Verdad? Venga catarito Catarito a qué Ay que es de noche Es de noche Entra directamente Como el bruto de ir al lunar Es que hubo un turno En el que alguien no jugó hechizo No sé si fui yo O fue el rival Fui yo No jugué hechizo Si hizo de noche Fénix Buenas noches bienvenido Qué buen vídeo el de hoy Por muchas gracias Muy humilde Sinceramente Yo los vídeos que os gustan mucho De la historia A ver Los vídeos que tienen más éxito De canal Generalmente son los vídeos Que hablo de historia De cartas Esas cosas ¿No? Y la verdad es que Yo no soy un gran editor de vídeo Ni un gran creador Ahí Son muy humildes Ese tipo de vídeos Generalmente aquí en mi canal ¿No? Pero muchas gracias a todos Por el apoyo Y por Y por decírmelo ¿No? Venga vamos con otra capitana Enquisidora Será por capitanas Fantasma De aerorruina Voladora Vamos a meter El fantasma en mesa Yo creo Por encima de la atrapa Hechizos de élite Y la cuestión es ¿Qué nos cargamos? El clérigo este La valquiria Creo que me voy a cargar La valquiria ¿Por qué? Para poder atacar Hacemos un ataque A ver Él puede bloquear No bloqueas nada En serio Vale No me importa que crezca un poco El clérigo del vínculo de vitalidad Porque a ver Tenemos otro fantasma De aerorruina en mano Tenemos la imitada Del lago espejo Para poder copiar A ver qué es lo que viene De su parte Por cierto El rival parece que está jugando Una blanca negra De clérigos Una orzoclérix De ganar vidas Y ya tiene un par de criaturillas Que han crecido La buena noticia Es que nosotros Podemos de momento Ir respondiendo A ver si Este turno Hacemos doble hechizo Así que el bruto ira lunar El lobito este Se va a dar la vuelta Vale Vamos a copiar otra vez Capitán inquisidora Prefiero meter muchas Muchas criaturas en mesa Y ya veremos Qué hacemos en el futuro Busca tormentas Temeraria También está bien Yo creo Y esto es un 4-4 Más 2 más 0 Y arrollar Por cierto Poca broma Se lo podemos meter A este Que tiene a dañar primero Lo que pasa es que Podría hacer un doble block Bastante eficiente A este bruto Y quiero que se dé la vuelta Porque si se da la vuelta Volvemos a exiliar a otra criatura Y eso está bien Se lo voy a poner A esta cápita de inquisidora Para que ataque De momento Este turno De ella sola Él no sabe Que vamos a hacer Doble hechizo Ah mira Nos hace el bloqueo Le pasan 2 de daño Bueno No está mal Me parece correcto Se va a hacer de día Como digo Por tanto Se va a dar la vuelta De nuevo El cápiro brutal Y vamos a poder exiliar Otra de sus criaturas Que va a ser Supongo que el clérigo Del vínculo de vitalidad Que es el que le da vidas Por sí mismo Siempre que entra un clérigo En juego Bajo su control Y además Es más grande Es 4-4 Lo importante es el camino Sí efectivamente Vale 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 O sea Nos ha matado en respuesta El bicho Por tanto no hacemos nada Pero Ya ha girado 3 de mana O sea que la partida Está bastante bien Para nosotros De hecho Con la poca vida Que le queda Si hacemos adversario Intrépido Y le ponemos Más 1 Más 1 A todas las criaturas Somos letales Estos serían 4-4 3-3 Da un poco igual Realmente Pero voy a Intentar cargarme Este clérigo Del vínculo de vitalidad 4-4 Y ahí lo tenemos Lo tenemos ya hecho Entonces La verdad es que el mazo Está funcionando O sea Estamos ganando fácilmente Casi todas las partidas Me gusta la combinación De criaturas La verdad es que La criatura roja La que da más 2 Bueno La que da más 1 Más 3 y prisa Encaja bastante bien En la estrategia En la idea Combina bien Con esa capitana inquisidora Haces capitana Metes la criatura roja Le das prisa A la capitana Ataca Ese tipo de cosas Es un 3-3 Vigilancia Bueno pues es un 4-3 Vigilancia Gracias al más 1 Más 3 y prisa Y prisa Y ya digo Y ataca ese mismo turno Vamos a abrir el sobre De una colección De la que tengo 4 por Creo Y completa Efectivamente Tengo 4 de todas las cartas Raras y míticas De algunas colecciones Me falta alguna mítica Incluso alguna rara De alguna colección Pero en general Pero en general Tenemos prácticamente Todas las cartas De la mayoría De las colecciones De standard De histórico De algunas Lógicamente Del histórico Horizons Del horizonte De histórico Es imposible Ey buenas noches War666 Bienvenido Gracias por ese gigantesco Apoyo que has dado Siempre al canal War6666 Dos años enteros Ya he suscrito aquí al canal Tienes el iconito Efectivamente No me había fijado A ver Dragones ¿Qué es esto? Es una Boros Dragons ¿No? Probablemente El mazo del rival No sé si Vale Perfecto Le podemos dar Indestructible Y salvarla ¿Eh? ¿Queremos salvar esta cosa? Nah De hecho Esta postura valerosa Es para matar sus dragones A la cuestión es ahora Jugamos Misionera Sigardiana O jugamos Iniciado Optimista Creo que ya Hay que meterla Misionera Sigardiana Y empezar a meter Un poquillo ahí De presión Ya de 3 en 3 Cada turno ¿No? El siguiente turno Iniciado Optimista Y nos quedamos enderezados Con la postura valerosa Para matar su primer dragón ¿No? Ojo Resistencia 4 Lo que me preocupa De todo esto Es que Es probable que el dragón Que juegue el rival Aguante 3 El dragón ese Con prisa El dragón rojo blanco Boros Vale Pero bueno Nos sobran las tierras Ojalá juegue El que hace efecto A las tierras Se lo vamos a matar Y pagaremos las vidas Y ya está Oh ¿No haces nada en serio? Vale Buenas noticias entonces Vamos ya con la primera Capitana Inquisida De la partida Buenas noches A Sterbi ¿Qué tal? Bienvenido Estamos aquí en el Estudio B Muy bien Hace frío Mucho frío hace aquí en el pueblo Además la casa está fría Porque las casas de polo Se quedan frías Muy rápidamente Y He puesto la calefacción Bueno No tiene calefacción aquí central Pero bueno Tiene 10 radiadores Y lo que no he puesto Lo que no he puesto Es fuego No me he puesto No he puesto la chimenea Wow Creo que le vamos a matar Pues con la curva de mana Que tiene el rival Le vamos a matar El engendro manaforme Le vamos a subir de coste Quiero decir El velo macho No lo va a jugar en la vida Y el dragón del puente dado Le faltan un par de turnos A ver A lo mejor se tortequía Dos tierras seguidas Y lo puede jugar en dos turnos Pero Tenemos una respuesta para él No Problemas Problemas gordos Afortunadamente Solo tiene tres tierras Pero Esa cría De temible Que se acaba De toquear el rival Me da mucho miedo Puedo hacer Esto a lo mismo Le cuestan Cuatro Y seis Y cuando acabe este turno Serían tres Y cinco Me preocupa El velo macho Lógicamente Esperemos que no llegue Al velo macho Ya me da igual El velo macho Porque ahora ya tenemos Mana suficiente Para Enderezado Para jugar la postura valerosa Creo que hemos ganado Probablemente Este ataque Es de dieciséis Tiene que hecho un bloquear Y aún así pierde Tiene que tener algo más Y tenemos una carta Que era indestructible Así que Guau ¿Veis? Hemos ganado la partida Gracias a la busca Tormentas temerarias Que bien Encaja en este mazo Esta criatura Carnavarro dice Viva Bonilla Efectivamente Viva Bonilla De la sierra El polo más bonito Del mundo mundial Del universo Por cierto Salimos nosotros Cosa que no ocurre Todos los días En este canal Dark Lord Demo Muy buenas noches No suelo jugar mucho No suelo jugar mucho histórico Brawl Quiero decir Brawl histórico Pero a veces Cuando alguien me reta En Brawl histórico Jugamos Brawl histórico Voy a pedir mana azul Porque tenemos el resto De colores del mazo Y adivinamos uno Iniciado optimista De segundo turno Ya no lo quiero Lo querría de primero Pues bueno Brawl histórico Me gusta mucho Es muy divertido Pero no lo juego habitualmente Solo cuando hacemos los domingos Hacemos jugando con drugos En esos días Si Si que alguien me reta Brawl histórico Pues lo jugamos Tengo un par de mazos Siempre preparados para ello Y la verdad que ya digo Lo disfruto Me gusta Me divierto y tal Pero como no tiene ranked Y no es un formato competitivo Pues al final No lo juego prácticamente No Vale Azul Blanco Se está jugando Azorius de control En En alquimia Ah si en alquimia Si claro que tanto Estoy jugando alquimia Tengo un cacao ya de formatos En la cabeza Nos subió la mano Talia Pues si debe ser Azorius de control El rival con Las fundas de la bandera De Japón Y Uff Lleva incluso Epifanía de Alrun Creo que le voy a quitar La llave del archivo Bueno quitar Ya entendéis Subirle el coste en dos Que cueste mucho más Puede hacer este turno Y debería hacer La conversión inesperada Salvo que sea top Bueno Podría haber profetizado O sea a ver Tenía una Epifanía de Alrun Y no la ha profetizado Tenía Tenía Una conversión inesperada Y no la ha jugado Eso significa Que la carta Que se ha robado Es justo una carta De coste dos o tres Que ya es suerte Seguro que es un contrachito Hago Capitán Inquisitor Y me la contraré Esta ya hablas Justo la carta Que se acaba de topdeckear La única de la mano Que no la hemos visto Míralo De verdad que es que no Es que de verdad Son cosas que no acabo de entender Pero como se puede tener Tanta suerte O sea Le dejo en mano Cuatro cartas De coste cuatro Seis Se roba justo La única que podía jugar Es que también Gracias Kirstania Por echarme ahí Una manilla Con el chat Con esas dudillas Del tema del mazo Magic Arena Tiene problemas Con el tema De importar Y exportar mazos Tiene problemas Con los textos A veces Con los puntos Los dos puntos De las cartas De tipo clase Con el idioma Si lo pones En un idioma Que no es El que tienes puesto En el juego No te lo importa O no te lo exporta bien O lo que sea Es increíble Pero es así Y Gozo Evocador Muchas gracias Por ese follow Bienvenido Vale En esta ocasión Suponemos que el rival No va a poder hacer nada Entre esta capitán Inquisidora Y a ver si conseguimos Que entre con prisa Algo Estaría genial No Venga Otra y mitad Del lago espejo Perfecto Seguimos metiendo criaturas En mesa Nos va a decir Seguro que hace tierra Ruinascar Seguro O sea Lo veo venir Vamos a meter la misión A la sigardiana Ya que estamos ¿Por qué? Pues porque es más pegada Si tira la ira de dios El siguiente turno Pues mira La verdad es que el rival Habrá tenido O sea Habrá ido robando Exactamente Cada carta que necesitaba En cada uno de los turnos Y yo ante eso Pues no puedo hacer mucho Tiene problemas Con muchas cosas Sí No me ha saltado No he oído El sonido De la notificación Por cierto No sé por qué Voy a Vale Perfecto Estoy más tranquilo Vale Creo que ahora Sí debería oírlo Es por algunos temas De configuración Aunque Creo que tenemos daño letal 3 y 3 6 Tenemos daño letal En un principio Ah no Gana dos vidas Claro con el Teferi Vale Lo que voy a hacer Es imitar El lago espejo Sobre Sobre una capitana Enquisitora Por si no sale El bicho que da prisa La busca Tormenta es temeraria Porque entonces Podríamos ser letales No salió Pero sale este Que también nos sirve Porque podemos pagar Dos extras Con el adversario intrépido Y darle más uno Más uno a todas mis criaturas Si el rival no tiene nada Pues pierde Imagino que algo tendrá Si no se habría rendido Estamos pegando De 16 Vale Nos sube la mano Pues pegamos mucho menos Tira la carta Hacia abajo Vale La que ha adivinado Ha ido hacia abajo Me encantaría tener Una tierra Que se convierta En criatura Bana blanco Por ahí Adivinamos uno Pedimos agujero portátil No es la carta Que quería robar Así que Turno para el rival Cualquier bicho Con prisa que robemos Ganamos la partida Estamos jugando Una Jeskai agro Es decir Un mazo rojo Blanco azul Agresivo Es como la monoblanca Agresiva típica Pero lleva azul Para esta criatura La imitadora del lago espejo Que imita Copia La capitana inquisitora Y rojo Para la buscatormentas Temeraria Que no me ha salido todavía En esta partida Pero puedes ver el mazo completo Poniendo exclamación mazo En el chat O exclamación deck Y ahora sí que lo he oído Si vosotros lo estabais oyendo Yo no Ahora sí lo he oído Inquieto85 Muchas gracias por ese follow Buenas noches y bienvenido Pues el mazo Está ganando muchas partidas Estamos teniendo un poquito de suerte Yo creo también En esta partida por ejemplo Lo normal es que lo hubiésemos perdido Lo normal es que el rival Vaya topdeckeando Siempre todo el rato Todas y cada una de las cartas Que va necesitando Porque es que eso es así Que necesita un Ruina Scar Se lo roba Que necesita Se lo roba De hecho ya En la partida ha empezado así El rival O sea Se ha robado Prácticamente la única carta Que podía jugar En el momento que le viniese bien Se la robó en el momento Y ya dije Esto ya está perdido Ya empezamos a ir a topdeckear Inquieto dice Creo que me acabo de enfrentar A ti en Ranked En serio Estoy jugando Ranked Si has jugado contra una Roja blanca azul Agresiva Y mi nombre es muy fácil de ver También Domingo GB Yo es que no me he fijado mucho En los nombres Vale Salimos nosotros La mano creo que es decente Nos la podemos quedar Lo malo Muchas tierras que entran giradas Pero bueno Igualmente me la voy a quedar Yo creo que tenemos que empezar Con la imitadora del lado espejo Bueno Voy a empezar con esta Y así buscamos tierras enderezadas Voy a buscar maná azul Voy a pedir maná azul Con esa tierra Adivinamos uno Lo tiro para abajo Porque queremos tierras De segundo turno Hacemos Thalia De tercer turno De tercero intrépido En principio Salvo que robemos tierra enderezada Vale El rival sale con un bosque Me tienta a jugar La misionera sigardiana ¿Por qué? Porque si juega él El 3-3 Al menos la misionera sigardiana Se intercambia por el 3-3 Al atacar Pues me alegro Gozo evocador Has tomado una buena decisión Montarte la monogluesa De histórico La La free to play Monoglue Es una muy buena decisión Porque es un mazo Que es una locura de bueno Y super eficiente O sea es decir Son todo comunes Y poco comunes Si que es cierto Que lleva Se puede montar Con raras y con mídicas Pero vamos Con que le metas Dos raras y dos míticas El mazo ya va sobradísimo Un mazo bueno Según el metajuego Si el metajuego Está muy 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 agro Todo lleno de monoreds De chispas y tal Pues peor Pero si no Va genial No hemos robado tierra Así que tenemos que jugar Esto como tierra girada Para tener cuatro El siguiente turno Y poder hacerle Emiterado del lago espejo Pegaremos No va a intercambiar Supongo Y Podríamos hacer Adversario intrépido Yo creo que sí ¿No? Porque el siguiente turno Viene Capitán Enquisidor Si yo creo que esto Llevamos más en el mazo Ya robaremos alguno más Si hace falta ¿No? Ey cromo Buena nit Bienvenido Muchas gracias Sí Mi lista yo la monto Con dos pulpos Y dos ladronzuelos La mono blue Tempo esa De histórico Mira dice Jesús7 Que este mes La está jugando Y le está yendo muy bien Pues bueno saberlo Porque hay meses Hay épocas En las que no va No va todo lo bien Que querría De todas maneras Vaya bien o vaya mal Es un mazo Para llegar a mítico Bien fácilmente Con él Hay meses peores Y meses mejores Para la mono blue Tempo de histórico Pero es un mazo Free to play Gratuito Que la mayoría De las veces Es fácil llegar con él A mítico Bueno La verdad es que Ha perdido el turno En hacer eso Nos da un poco igual Sinceramente No va a cambiar nada Por ese intercambio Que ha hecho Y si os fijáis No ha jugado prácticamente Nada en todos estos turnos Nos toqueamos La busca tormenta A temeraria Que nos viene de lujo Y le vamos a meter Uno más Cero y prisa A la capitana Y pegamos con todo Y está prácticamente muerto Tras este ataque El rival Y Majin X Muchas gracias Por el follow Bienvenido Si El ladder Se resetea cada mes Pero no te resetean A cero Hasta abajo del todo No te resetean No O sea No empiezas otra vez Desde bronce Desde abajo del todo Sino que es un soft reset ¿Vale? O sea Te bajan un par de ligas Digamos Más o menos Resumiendo Si estabas en mítico Te bajan a platino Si estabas en diamante Te bajan a oro Algo de ese estilo No es ninguna locura ¿Crees que la capitana Necesita nerf? Buenas noches Bicho mal Lo primero de todo Yo creo Que no lo necesita Pero creo Que se lo van a hacer Porque todos los comentarios De la comunidad Van en ese sentido Yo no lo haría Yo la dejaría tal como está De hecho mucha gente Se queja Ay es que me gasto Los comodines Me hago los mazos Y luego me nerfean Las cartas Pues que no las nerfeen El problema resuelto Pero Creo que lo van a hacer Creo que lo van a hacer Porque todo apunta a ello Y han dicho Que cuando pase el próximo Torneo gordo Yo no sé cuándo es Ni qué es el torneo gordo Que hay Pero lo he leído por ahí Porque estoy súper desconectado Del mundo competitivo Ahora mismo No quiero saber nada de él Estoy súper desconectado Dicen que va a haber Nerfeos y buffs Que va a haber cambios 77 se mete magic Muy buenas noches Bienvenido Disculpa mi educación Hace rato que estoy en el chat Pero no había saludado No te preocupes Hombre No pasa nada Un saludo enorme Me he quedado la mano Un poco a ciegas Vale Otro mazo verde Que te quiero ver De verde limón Con rojo Seguramente Porque lo estamos viendo Casi siempre gruel Efectivamente Con rojo La mono verde Es muy buena también Se puede jugar Perfectamente Amiriz inquieto Que el torneo Es este mismo sábado Y es de alquimia Ah pues no tenía ni idea Pues eso habría que verlo Vale Cueva del dragón Enderezada Este turno Que si no luego ya entra Girada Y Railda Degolladora buscada Es que No sé si habéis parado a pensar Pero tenemos un Cacao Maravillado No Eso está feo Un poco maravillado De tierras En Magica Arena Ahora mismo Porque estas Entran enderezadas Los dos primeros turnos Pero el tercero Ya entran giradas Estas Entran giradas Los dos primeros turnos Pero el tercero Entran enderezadas Y luego en histórico Hay un montón más De tierras Con efectos similares Una locura Una locura Obviamente aquí Hay que matar Esta busca Tormentas temeraria Y rezar Rezar para que no nos pueda Matar el cátaro brutal Si nos mata el cátaro brutal Hemos perdido Los torneos Esos profesionales Hay una serie De clasificatorios Primero Porque ataca Con el 1-2 Y no con el 2-3 Me voy a comer El ataque Esto es rarísimo Ah vale Es que este tiene vigilancia Estaba atacando con los dos Vale vale Algo tiene vale Ya podemos deducir Que algo tiene el rival No sé el que Que no haya querido utilizar antes Pero algo tiene Primero tienes que hacer Mítico Y quedar en el top 1200 De Mítico Me acabo de dar cuenta De que no tenemos ¿Qué hacemos? Cátaro brutal Me lo quiero guardar Creo que vamos a hacer Simplemente La misionera Sigardiana Este turno Para tener bloqueadores Hay que hacer Top 1200 En Mítico Durante un mes Y luego juegas Un clasificador Es súper complicado Es casi imposible La verdad es que El tema competitivo En Magic Ahora mismo Acceder a esos turnos Profesionales Es muy muy complicado Y muy enrevesado Y con Vale Yo es que a la gente Le diría que Que ni perdiese el tiempo Por intentarlo Ahora mismo Porque hay muchísima gente Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Que lo intenta de esa manera Pero claro La probabilidad es tan pequeña Que no se está clasificando Y no consiguen nada Pero gente muy buena Y no llegan a esos torneos Y es que ahora mismo Paso del tema Hasta que no haya Un circuito competitivo serio Como el que había antes Con sus clasificatorios De verdad Y todo eso Porque lo de Magic Ahora mismo es un parche Lo de Ah Mítico Top 1200 Es que se meterán 5000 jugadores O 8000 jugadores En cada clasificatorio Muy complicado Muy complicado He escuchado por ahí Que se anunciarán cambios En Alquimia A partir del 12 Ah vale Ya es día 12 Pues sí Entonces sí Va a haber cambios Después de ese torneo El día 12 Van a anunciar cambios En Alquimia Yo es que pensaba Que aún quedaban Un par de semanas Para el torneo ese Y por tanto Que aún quedaban Un par de semanas Para los cambios Vale Yo contaba Con que nos matase El cátero El cátero brutal No es ninguna sorpresa Ni Ninguna desgracia Bueno Bloqueos fáciles Bueno este arrolla Nos iba a pasar un daño Que prefiero bloquear ahí Que además este es más útil Y bueno Pues lo que necesitamos es Y ese velo ¿De dónde saca el maná? Ah claro El maná de la Vale vale Claro No he contado con ello No he contado con ello Venga vamos con Capitán Inquisitora Buen robo Por fin Ahí está A ver si podemos remontar esta partida Él no tiene cartas en mano Raílda 2-2 Daña primero Pero no nos sirve Pero es que esto es peor todavía Muy mala esta Capitán Inquisitora Es posible que no nos valga Tierra girada Maná Blanco Tenemos todos los colores Que necesitamos ya en mesa Enderezar no sirve de nada Así que adivinamos La Capitán Inquisitora Ahí va Nos vale Y nada Tenemos que Bloquear Si no se roba nada Si no se roba nada Podemos aguantar un poquito Con los chumbloqueos Y a lo mejor llegar a hacer algo Nos quedan 6 vidas Pueden ser suficientes Mira ahí Cacatúa Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo Sin verte por aquí? Vale Claro Si se ha robado un velo De piel de serpiente Nos va a ganar Pero si no es el caso Todavía podemos hacer algo Voy a bloquear ahí Y voy a bloquear aquí De modo que nos pasa solamente un daño Y le matamos una de sus criaturas Me parece correcto Es un 1x1 Yo pierdo una Él pierde una Pero la mía fue gratis La mía la puso la Capitana Inquisidora en mesa Bien Se hace de noche Capitana Inquisidora One more time Qué pena no poder hacer doble hechizo Este turno A ver Si hacemos Imitadora del Lago Espejo Y sale alguna criatura De coste 2 De las que se pueden pagar extra Voy a hacer Imitadora del Lago Espejo También podríamos haber hecho El Cátaro Brutal Para matar La cosa esta Pero No ha habido suerte Tampoco es mala esta Nos permite darle Más 2 más 0 y Más 2 más 0 y prisa A esta Y meter de 8 Con vigilancia Buen turno para nosotros Realmente Buen turno Sí, sí, sí Hemos hecho bien A ver Cacatúa buena noche Decía Yo no metería alquimia En Historic Yo también estoy un poco De tu lado Creo que podrían haberlo De otra manera Es cierto que Chirría un poco El tema de alquimia en Historic O al menos Las cartas nerfeadas Eso sí Las cartas nerfeadas Quizás Es que se han cargado Algunas cartas Que ya en Historic No merecen la pena Que se ha topdeckeado Vale Tenemos que bloquear aquí Como buenamente podamos Doble bloque ahí yo creo Que no tenga un truco Esto arrolla por cierto Vale Nos pasan 0 y le matamos El bicho Perfecto Y con Modern Horizons 2 Modern está muy de moda Otra vez Vale Lo mismo Otra Capitana Inquisitora One More Time Y con ella Se viene Un poco malas Talia O Iniciado Optimista Le quedan 12 de vida Venga Vamos a Vamos a quedarnos con esa Talia A nosotros solamente Nos quedan 5 Es lo que más me preocupa Vamos a dar más 2 más 0 Y arrollar a la Capitana Inquisitora Que además tiene vigilancia Y Talia se va a quedar bloqueando La cuestión es ¿Atacamos también con esta cosa? O no merece la pena Creo que es demasiado arriesgado Voy a dejar dos Voy a dejar los 3 bloqueadores Porque imaginad que hace Chispa a bicho con prisa O algo por el estilo O Chispa y Alana y Alena Bueno, Alana y Alena tampoco está mal Ahora con el cátaro Bueno, ahora veremos Adversal Intrépido Le quedan 7 de vida Atrapa Hechizos Delite más 2 más 0 y prisa También suena bien 5-4 Ojo No arrolla Chum bloqueamos Entonces Adversal Intrépido Que tiene vigilancia Le damos más 2 más 0 Y arrollar También podríamos haber hecho El cátaro brutal realmente Arrolla Vigilancia Tiene que bloquear Tiene que bloquear con las 2 criaturas Pierde las 2 criaturas Y nosotros ganamos 6 vidas Fíjate que tiene dañar primero Ay, que tiene dañar primero Pero ¿Desde cuándo esta criatura Tiene dañar primero? La he liado La he liado Dañar primero Qué lío La que he liado Ha jugado Ha jugado a Sony Selena Que tiene dañar primero Ay, que liada Buenas noches Dabrali Bueno, Dabrali No te había saludado, ¿verdad? Bienvenido Muy buenas noches también Dark Lord Bienvenido Bueno, subbloqueamos Vaya fail Vaya fail Dañar primero Dañar primero de alcance Es que tiene muchas stats Y muchas cosas muy buenas Esta criatura Poco se juega Para lo buena que es Vale, yo creo que si copiamos La rebanadora esta Le damos Esperemos que no tenga Ahora otra cosa Más 2 más 0 Prisa Y arrollar Y más 2 más 0 Prisa y arrollar Mutuamente De modo que pegamos De 10 Yando Y aquí ya no veo Que él tenga algo A ver qué es lo que tiene La última carta de la mano Tiene que echar un bloquear Y aún así pierde Guau Calvito sexy Despistado Sí, sí No me acordé No me acordé Es una criatura Que se juega poco Y ya es bastante buena Como para tener Que sobrados Que mal me parecen